...del rico verano, Ricky Martin, ¿en compañía de quién? Ahí está, él es. Miren esos cuerpos. Es que es la primera vez que el Doricua se deja ver con su noviecito. Las imágenes fueron captadas por un paparazzi, obvio, mientras ellos se daban algunos chapuzones y jugaban de manera cariñosa entre las olas. Solo habían sonrisas, un buen humor. Es sabido que González Abella apoya a Ricky Martin en la crianza de su gemelo, el novio. Luego de que la relación se hiciera pública con unas fotografías en diciembre de 2010. Ya salieron del clóset, están más que felices. Y en lo profesional le va bien. Al artista acaba de anunciar que va a cantar con una rapera conocida, está con su disco musical más sexo, una cosa así. Y se va a presentar el 27 de septiembre en Perú. Viene bien bronceado Ricky Martin.